¡Suscríbete al canal! 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 Y te pasaste de culera, por favor ya no me llames Ni menos cuando andas borracha, me caga No pienses que somos iguales por nada Dejate ya de pendejadas y aunque me pagaras voy a regresar Ya no me mandes videos, ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados, no sé cómo le haces Para seguir apareciendo en tantos lugares Por tu santa madre te suplico ser feliz y a mí deja de chingarme No sé cómo le haces No sé cómo le haces Tírate donde tú quieras, yo me tiro en pie Todavía no he caído y llevo cuatro kills Le pediste todo al banco, lástima que seas tan manco Una cosa es el skill y otra el skill Lo que se me pone enfrente va pa' la tabúa Pa' aguantar bolsitos ahorita no ando en el mood Los camperos bien torcidos, según ellos escondidos Y ya se los saboreó mi compa el robalud Este es el día de muertos porque ando modo insano A esa escuadra de manquitos les hicieron falta manos Porque desde la avioneta yo ya les canté la neta Si no los come la zona se los come mi escopeta No soy hacker, no se asusten, ni vayan a reportar Cuando tiro con la sniper le reinicio el celular Ya me compré el pase pa' andar bien heroico viejo Ese compa está tocado, un tiro lo dejé Me dio por la espalda, no alcancé a poner pared Se le borró la sonrisa cuando le hice una emotiza Porque se trago enterita la mina que dejé Compa mire esos muertitos yo le apuesto que Y uno de ese clan a mi me aguanta un pvp Trucha con los sartenazos Duelen más que los balazos Saquen unos botiquines Para andar al 100 Te has peinado por la calle Facherito en el free fire Modo bélico rucheando No hay squad que me apantalle Y no más por puro hobby Lo regreso para el lobby Si se trata de humillarlos Soy más tóxico que el COVID Y los diamantes me dan peso Por mi fama sigo ileso Me envidian los niños rata Porque yo traigo con queso Y los que andaban pensando Que la partida era soya No más se quedan mirando Cuando ven que yo hago boya No más se quedan mirando Arriba las tóxicas Con una mi conta Abery Espero para que se canse ¡Cuidao! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que O hasta que Me mate Su compa Karin León y Grupo firme ahí nomás A las cocas Ya subió un estado y me llegaron las pedradas Yo sé lo que quiere, quiere que vaya a buscarla Esta noche no lo espera, pero se va a dar una estrellada Ahí le avisan que es sin visa Que esta noche me vuelo la barra Pa' que sepa quién las puede, va a tocar dormir en otra cama Se le acabó su pedazo de tonto Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle, estoy pa' que me ruegue Que no sirve, que no estorbe, mejor que vaya a China y su madre Yo sé que le va a tocar extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro Ya me quedó bien claro Que tú no tienes lado Sé que me va a buscar, lo juro No ocupo ser brujo ni ser mago Para saber que yo fui, seré Lo mejor que en su vida ha pasado Se le acabó su pedazo de tonto Hoy salgo y le tomo Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle, estoy pa' que me ruegue Lo que no sirve, que no estorbe, mejor que vaya a China y su madre Yo sé que le va a tocar extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro Ya me quedó bien claro Que tú no tienes lado Sé que me va a buscar, lo juro No ocupo ser brujo ni ser mago Para saber que yo fui, seré Lo mejor que en su vida ha pasado Lo mejor que en su vida Beified A moment Trying To find my way I'm searching For A connection Something To make me stay I'm tired 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 Teo peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió mal Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores ¡Gracias!